Cristo es la luz de mi ser, roca firme para mi pie, roca firme para mi pie. Cristo es la luz de mi ser, no existe otro lugar donde pueda hoy descansar en mi angustia, en mi soledad. Él me guarda y me da su paz, Cristo es la luz de mi ser, roca firme para mi pie, roca firme para mi pie. Cristo es la luz de mi ser, sólo Él me puede liberar del pecado y de malo verar, no hay otro en quien confiar, a Jesús quiero yo adorar. Cristo es la luz de mi ser, roca firme para mi pie, roca firme para mi pie. Cristo es la luz de mi ser, cuando a Dios anuncie el final, tu justicia me abrazará, y ante el trono de su verdad, mi alma plena le cantará. Cristo es la luz de mi ser, roca firme para mi pie, roca firme para mi pie, Cristo es la luz de mi ser. Cristo es la luz de mi ser.